¿Cómo andan amigos? Yo soy Miriam Issa aquí con Radar Latino. El que no tenga dinero para comprarse un boleto para asistir a un concierto de calle 13 no es un problema. Arroz con frijoles serán tus monedas. Los hermanos puertorriqueños que acaban de hacer historia en los Latin Grammys después de ganar 9 premios no quieren que el dinero sea razón por cual algunos fanáticos no puedan asistir a sus conciertos. Han decidido que en conciertos selectivos no van a cobrar nada. ¡Qué generosos! En El Salvador están pidiendo solo donaciones de comida y en cambio le darán boletos para su concierto en San Salvador. Todo lo que coleccionen se lo darán a las víctimas de inundaciones que afectó al país el mes pasado. Pero los salvadoreños no son los únicos que podrán verlos gratis. El 6 de diciembre el dúo también dará un concierto completamente sin costo en Medellín, Colombia. Planean cantar algunos de sus sencillos más recientes como Latinoamérica que se acaba de ganar un Latin Grammy y Muerte en Hawái de su álbum Entren los que quieran. Para los que no se encuentren en Colombia o El Salvador, déjenme saber por qué ustedes piensan que se merecen que calle 13 haga un concierto gratuito en su país y quizás el grupo les hará caso. También no se olviden suscribirse a nuestro canal CleverTV en YouTube. Yo soy Miriam Issa y gracias por visitarnos aquí en CleverTV. Hasta la próxima.